Bueno, Congriakers, pues hoy toca comenzar el vídeo de una manera diferente, pero bueno, tranquilos que os traigo un vídeo muy muy bueno, ya veréis, con unas bonitas capturas pescando por el norte. Y bueno, la sorpresa de esta semana, mayores, es que tenemos de nuevo camisetas de Congriakos, como veis, ¿vale? Las hice como la última vez, bueno, la mayoría en verde, pero bueno, también he hecho alguna gris y alguna blanca. Y bueno, como la última vez, pues se acabaron realmente en dos días, o sea, nada, ya se acabaron, pues eso. Y mucha gente me las habéis pedido, pues bueno, las he hecho de nuevo, así que bueno, si queréis conseguirlas, pues hablarme por Instagram o por Messenger, y ya arreglamos. Y bueno, ahí va, y os dejo con el vídeo, y venga, ya vamos. Muy buenas, Congriakers. Bueno, aquí andamos un domingo más narrando los vídeos, y bueno, en esta ocasión, esta por nada, comenzó, bueno, y continuó con aguas súper, súper cristalinas. Ya veis, estoy, digamos, en superficie, y a unos 8 o 9 metros de profundidad, pues se ve el fondo perfectamente. Y bueno, en esta ocasión, pues vi una alubina, que no me dio tiempo a grabar, de bastante buen tamaño, justo debajo, y se metió entre las algas. Y bueno, no la encontré, la verdad que la perdí. Bueno, y después de ese primer encuentro, intenté seguir por la zona, pero no vi nada más, y bueno, como la marea estaba subiendo, pues decidí ir hacia la rumpiente, a ver qué había, y bueno, pues como a continuación veréis, aguas muy limpias. Ya veis que con aguas muy limpias, la rumpiente no suele ir, pues muy bien, pero bueno, en esta ocasión, pues tuve suerte. Bueno, y sin mucha más suerte en la rumpiente, pues empecé, digamos, pues a bajar metros, a 8, 10, 12 metros. En esta ocasión, pues bajé en esta zona, que ya os digo, es que como está tan limpia, parece que no cubre tanto, pero bajabas metros, sin querer. Y bueno, bajé a una zona que conocía, esta grieta que veis aquí a mi izquierda, era una grieta en la que el año pasado, pues había visto, estaba repleta de sargos, estaba llenita, llenita de sargos, esta que veis aquí ahora. Entonces, pues bueno, al ir a esa zona de nuevo, pues dije, voy a revisar esta grieta, y para que veáis, pues este año no había, es que, ni el primer. Y bueno, ahí ya iba a empezar a subir cuando de repente vi un bonito pinto, que no dudé en capturar. Bueno, y tras la captura de él. Y tras el sargo y el pinto, pues volví hacia atrás, a la zona donde empecé, a esa ensenada, donde os puse las primeras imágenes del principio, había transcurrido más o menos una hora, ¿vale? Y como vi, pues la primera lubina, que bueno, desde arriba cuando la vi, le vi un rasgo, pues bastante peculiar, que luego al final del vídeo os lo desvelaré. Entonces sabía que era la misma, ¿vale? Y bueno, volví a intentarlo, bajé en la misma zona, pero digamos, un poquito más hacia atrás. Entonces, pues dije, no vaya a ser que esté de nuevo la lubina ahí, y vaya a tener suerte. Entonces, pues eso, volví a bajar, fui sigilosamente a la zona y damba, ahí estaba. Bueno, y ya os digo, en este día, la rompiente, pues muy, muy poca cosa, capturé ese sargo al principio, luego otro que no pude grabar, pero nada, no daba, la verdad, que mucho feeling. Entonces, pues este día lo pasé, digamos, todo entre el alga, y a base de horas, bajadas y bajadas, pues pude ir encontrando alguna otra lubina. Bueno, con griakers, y a continuación os pongo el clip de la última captura del día. Este día es, digamos, en la misma zona que la lubina anterior, pero un poquito más adelante, que es una zona donde suele haber bastante lubina. Pero ya os digo, este día, pues bajadas, 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 y al final, pues no encontré ninguna más, estaba bastante difícil. En la rompiente, pues nada de nada, y bueno, pues en esta zona, digamos, es una caída, que cae hasta los más o menos 12 metros de profundidad, y ahí se acaba el alga. Y bueno, pues ahí debajo, justo, suelen estar las lubines paradas después de comer y así, se suelen quedar ahí, digamos, pues descansando. Y en esta ocasión, pues fui poquito a poquito, ya veis, ahí delante sería, pues digamos, lo que es la caída, donde acaba esta piedra. Y bueno, pues en esta ocasión, ya os digo, fui así poquito a poquito, pero en vez de lubines, pues vi, digamos, un banco de sargos migrando, que suele ser bastante raro por ahí, pero bueno. Bueno, y aquí os pongo, pues un último clip bastante curioso, porque este día, pues fuimos, digamos, tarde al agua, y se nos empezó a oscurecer en la misma. Y bueno, pues a la última hora, ya hacia las 8 y algo así, de repente, miro, y debajo mí a mirar qué pedazo banco de sardinas. O sea, era enorme, eh. Faltaban claramente los depredadores, pero bueno, ver este pedazo banco, pues la verdad que me alegró, eh. Pero es que mirar qué pasaban y pasaban y pasaban, cuántos miles de sardinas había, y bueno, pues así acabó la jornada. Bueno, Congriakers, pues nada, ya estamos de vuelta en Puerto, jornada con viento, pero divertida, eh. Ha sido dura, pero bueno, muy divertida. Aquí os enseñamos el fotofinish, a ver, mirad. Al final, ya bueno, a ver qué tal se ve. Un buen pinto, una lubinita, un par de sarguitos, y la lubina que me ha alegrado el día. No sé, tendrá dos kilos y medio igual, no sé, no creo que llegue a tres. Bueno, y hoy a modo de dato curioso os voy a enseñar esta lubina que tenemos, de que es de bastante buen tamaño, ¿vale? Y lo curioso que tiene es, fijaos en su boca, ¿vale? Si os fijáis parece como si fuera medio salmón o así, ¿vale? No es una deformación, ¿vale? Esto es debido a que, bueno, pues debió de morder algún anzuelo, y hizo mucha, mucha fuerza, y se rompió, digamos, esta parte de la boca, y ahora, pues digamos que lo ha, se le ha curado, ¿vale? Digamos, ahora se le ha curado y se le ha quedado de esta forma, ¿vale? Pero es una lubina normal, como cualquier otra. Pero bueno, curioso, solo lo había visto, solo lo había visto una vez anteriormente, así que ahí os queda el dato. Y bueno, antes de que se me haga de noche por completo, pues cierro este vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Venga, Congriakers! ¡Aur! Bueno, Congriakers, pues ya ha llegado el momento que todos os estabais esperando, el momento del sorteo de las aletas de carbono de la marca TTN, así que bueno, vamos a copiar el link. Como siempre, pues agradeceros el apoyo que he tenido, porque casi mil comentarios, ha sido increíble. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que Congriaco somos todos. Y bueno, vamos a quitar aquí la publicidad que me sale, vamos a elegir el ganador, y vamos a poner, por si acaso, dos suplentes. No vaya a ser que no salga el ganador, ¿vale? Entonces, pues vamos allá. ¡Vamos! ¡Suerte a todos! ¡Venga! A ver, vamos a elegir el ganador. Y el ganador es José Manuel Carpintero. Comentario. Menudo pedazo de sargos que consigues pescar, ¿vale? Y el primer suplente sería Carlos Abril, y el segundo suplente sería Vane Ferrer. Así que bueno, felicidades, José Manuel, y bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad que esto es increíble, el apoyo que me estáis dando. Ya sabéis, para seguir con Congriacos adelante, pues suscribiros, darle like a este vídeo, comentar, y nos vemos la semana que viene. ¡Venga Congriacos! ¡Abur!